Yo quiero felicitar a Pedro Bastida, tremendo alcalde, tremendo compañero, que ha hecho un gran trabajo y que además nos facilita a nosotros como gobernación integrarnos. Nosotros no tenemos complejo de integrarnos, somos un solo gobierno, el gobierno de Chávez, los hijos de Chávez, para construir una ciudad más humana, una ciudad, decía Pedro, para vivir bien, que dé calidad de vida a los maracayeros, a las maracayeras. Por eso necesitamos de buenos gerentes que tengan un compromiso, no por una campaña electoral, un compromiso por la construcción de una ciudad como lo tiene Pedro, como lo tenemos nosotros. Yo te felicito y vamos a seguir los dos como llave, los dos, ahora y para siempre, porque sé que el 8 de diciembre ya la historia está escrita, Pedro Bastida va a seguir siendo alcalde de Girardot.